Hola queridas amigas, vamos a empezar a trabajar en esta bonita alcancía dulcero que es un recuerdo muy hermoso para tu próximo cumpleaños. Vamos a elaborarlo ya que por dentro pueden ir los dulces y como son latitas reciclables te puede servir después como alcancía y es un hermoso obsequio el cual vas a regalar. Vamos a empezar a trabajar y a poner en marcha nuestra imaginación y nuestras manitas creativas. Empecemos. Vamos a empezar a trabajar en esta hermosa alcancía de búho. Lo que necesitas primeramente es tu traste. Estos trastecitos son de la leche que sobra de los bebés y con esta vamos a trabajar. Estamos reciclando, recuerda que es muy importante reciclar y es un bonito regalo para todos tus invitados a las fiestas ya que una vez que hayas rellenado con los dulces simplemente al final vamos a hacer un orificio el cual nos va a servir para que sea una bella alcancía para tus invitados. Vamos a empezar midiendo lo que es el largo de nuestra latita para que podamos sacar el molde de nuestro foamy. Esta latita mide 16 centímetros. Entonces vamos a hacer nuestro molde de foamy de 16 centímetros por toda la circunferencia de nuestra lata. 16 centímetros también es de acuerdo a la lata que tú vayas a utilizar. Tomamos nuestra plaquita de foamy y empezamos midiendo todo a lo largo de tu foamy una altura de 16 centímetros. Si tienes tijeritas de zig zag puedes hacerle el corte en forma de zig zag si no únicamente con tu tijera normal y vamos a empezar y vamos a empezar colocando nuestro pegamento o silicón también puedes ocupar alrededor de nuestra latita. Únicamente lo que tienes que hacer es poner un poco más aquí en los bordes ya que ahí es donde debe pegar mejor. Colocamos y una vez que has colocado ya lo único que vas a hacer es empezar a pegar lo que es su plaquita de foamy. Una vez que hayas forrado tu latita te va a quedar de esta manera únicamente dejamos que seque lo que es el pegamento que le pusimos y en el pedacito este que te sobra vas a marcar tu tapita por la parte de abajo. Pones y ya con tu palito únicamente marcas el contorno de lo que es tu tapa. Ya te quedó aquí marcado y empiezas a recortar. Una vez que ya has recortado tu foamy vamos a poner pegamento a todo lo que es la tapita. De esta manera todo viene en los contornos para que pegue bien tu foamy. Pones tu pegamento y colocas lo que es lo que será el forro de tu tapita. De esta manera. Deja secar. Mientras tanto vas a recortar en foamy diamantado también el color que tú gustes o que vaya de acuerdo a la combinación y a los colores que estés utilizando. Este para la tapa lo vamos a recortar de 4 centímetros. 4 centímetros. Aparte vas a recortar otra tira que mida centímetro y medio. De igual forma si tienes tu tijerita de zig zag lo puedes hacer así y si no con tu tijera normal. Este nos va a servir para lo que es la tapita. Y este nos va a servir para la parte de abajo de nuestra... Una vez ya secó alrededor únicamente lo que vas a hacer es poner un poquito de pegamento para que puedas pegar aquí. Para que puedas pegar aquí puedes ayudarte de una pinza para que pegue bien. Y lo dejas secar. Mientras tanto esta tira que recortamos va a ir en esta parte de abajo. Vamos a empezar a pegar lo que es el adornito ya y vas a poner pegamento todo aquí en la parte de abajo. Ponemos pegamento y la tirita que cortamos de un centímetro y medio en foamy diamantado lo empezamos a pegar aquí en nuestra unión de modo de ir cubriendo imperfecciones que puedan quedarnos a la hora de forrar nuestra latita. Aparte te va a servir como un bonito adorno y le va a dar bastante vista. Lo pegamos bien pegadito y dejamos que empiece a secar. Para tapar lo que queda de la unión aquí entre la tapita y el foamy vas a usar dos limpiapipas. Ya que siendo un material tan flexible y tan noble puedes unirlo fácilmente únicamente dándole vueltecitas y ya queda unido. Y únicamente empiezas, obviamente vas a ocupar un color que sea acorde a la decoración que vas a poner. En esta ocasión yo tengo el búho en color moradito. Por eso es que estoy utilizando este color de limpiapipas. Puedes ponerle anaranjado si tu búho es anaranjado o puedes ponerle de los blancos o rositas. Pegamos bien todo alrededor y te queda de esta manera. ¿Ves qué bonito se va viendo? Vamos a dejar que seque y mientras seca nuestra tapita vamos a poner lo que es la decoración. Como en este caso estamos haciendo de búhos por eso yo tengo una impresión de un búhito y únicamente lo que hice fue recortar con mis tijeritas de zig zag. Quitas el papelito de la parte de atrás. Despegas lo que es tu impresión y únicamente para que no tengas problemas de que se te vaya a despegar o algo colocas un poquito más de pegamento aquí en las orillitas para que puedas pegar y lo colocas. Esta unión que nos queda aquí es lo que más vamos a trabajar en ocultar. entonces pegamos lo que es nuestra decoración y nos queda así. Vamos a dejar que seque y seguimos trabajando en lo que es nuestra tapita. cuando hiciste esta unión te debió haber sobrado cuando hiciste esta decoración te debió haber sobrado lo que es un pedacito de limpia pipas y con este y con este únicamente lo vas a doblar por la mitad y vamos a cruzar y nos va a quedar de esta manera en forma de un pececito. Una vez que ya tengas tu pececito doblas aquí y ya te quedó tu moñito. Esta del lado derecho esta patita que te sobra del lado derecho únicamente das vuelta para que amarres lo que es tu moño y ya únicamente le das forma y ya te queda un bonito moño para que pueda esta parte de aquí. Vamos a colocar solamente un poquito de pegamento y ponemos nuestro moñito aquí en la punta. Una vez ya lo tengamos así vamos a voltear nuestra tapita y con tu exacto únicamente lo que vas a hacer es aquí en el en este puntito que tienen las tapas ahí vas a hacer un cortecito. recuerda siempre proteger tu mesa con un pedazo de cristal o un pedacito de madera de las que tengas por ahí de reciclado para que puedas cortar una vez que ya tienes terminado lo que es tu latita y tu tapa lo único que haces es con los dulces con los que vas a rellenar tu dulcerito pones la cantidad y los dulces tapas y con una pinturita vas a poner únicamente el nombre de tu pequeñita puedes poner también aquí si gustas la fecha de tu evento yo únicamente lo voy a dejar así y así te va a quedar tu linda alcancía dulcero para esa ocasión tan especial